No, yo creo que el ejercicio y comer saludable obviamente es lo esencial y ser feliz, no estar preocupándose por cada cosita que uno se come, no irse al extremo y nada, yo creo que como querer lo que uno tiene. Yo estaba encurazada en unas fotos y estaba sola en un hotel, estaba con mi prima y nada, me encanta bailar, siempre estoy bailando, cuando me estoy bañando, después de bañarme, cuando me maquillan, cuando leo algo en el carro, tengo la música a todo volumen y me puse a bailar, fue algo totalmente espontáneo, yo creo que a la gente le gustan los momentos espontáneos y por eso tiene como tantas vistas. O sea, es que yo dije que nunca voy a ser presentadora y terminé siendo presentadora, entonces yo creo que voy a ir como evaluando cada las cosas que se me presenten en la vida y lo que me guste y lo que me enamore y el proyecto que me apasiona le voy a decir que sí. Un honor que me considera una líder de mi país, realmente estoy muy honrada, todo el evento fue muy 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 emotivo, mejor dicho me tiene un homenaje, mis papás hablaron, estaban mis hermanos, me entrevistaron, la verdad que todo fue muy cálido, muy rico.